¡Aaah! ¡Buenos días, Nakamasuelis! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un... ¡Alecciones de la casa! No sé qué cojones me pasa en esta sudadera porque... La otra vez que grabé, la última vez que grabé con esta sudadera, me tiré todo el vídeo con esto así también otra vez. O sea, ahora porque me lo acabo de quitar, pero se queda como enganchado. Bueno, 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 Nakamasuelis, hoy tenemos un día intenso porque este vídeo, en principio, la idea es que se haya subido a las 8 de la tarde. Una hora después estaré en directo en el YouTube morado terminando la novela de Ace dibujada en manga por Boichi, el creador de Dr. Stone, en la cual pues empezamos la semana pasada y hoy en directo terminaremos y después estaremos un ratito hablando. Así que, si estás viendo esto y son las 9 o más, os invito a que vayáis ahí abajo al enlace de Twitch y que nos echéis un ojito a los Nakamas y pasamos a saludar. Mientras tanto, no nos marquemos un katakuri y hablemos del futuro, sino que vamos a hablar del presente. Venimos con un Alecciones de Nakamas, la cual es una sección muy sencillita en la que yo, en Instagram, pongo una historia en la que digo que me deis a elegir, básicamente, entre dos cosas, de momento, únicamente de One Piece. Y luego el Tito Quinto elige algunas de esas, las trae aquí y ¡hala! ¡Tenemos videíto! Bueno, antes de empezar, Nakamas, me encantaría que hicierais caso a este mensaje que sale por aquí, que creo que la verdad que le veo bastante sentido, ¿no? O sea, es coherente, dice cosas útiles y lógicas, con lo que yo apoyo que le hagáis caso. Y ahora sí que sí, Nakamas, no me enrollo más y vamos con el videíto. ¿Quién estrena esta vez? Señorita Mugiwara con la siguiente elección. Yamato o Hancock. Y es que, claro, ¿en qué sentido? Es que se puede pegar por muchos sentidos. Yo lo entenderé como qué personaje me gusta más, ¿vale? Y aquí está complicada la cosa, porque es que, claro, posiblemente por tenerlo tan más reciente, el calentón y todo, me decante por Yamato. Pero es que si digo Yamato, me siento que estoy tradicionando a Boa a Hancock, esa persona que ayudó a Luffy a infiltrarse en Impel Down, que luego nos llevó en Marineford, pues un poco como de nuestro lado, en realidad. No sé, estoy muy jodido para empezar. O sea, yo tenía que haber calentado con algunas otras preguntas y luego ya elegía esta. A Yamato la hemos visto mucho dándolo todo por Momonosuke, enfrentándose a Kaido incluso, pero de momento, pendientes de ver qué cositas pasan todavía, porque pasarán bastantes cosas con Yamato, de momento me quedo con Boa a Hancock y todo lo vivido, desde Amazon Lily, pues, hasta Marineford. Pero, Dadesito hace la siguiente elección, que una mañana publique qué es el One Piece y se acabe la serie, o que se acabe la serie sin saberlo. Puto amago de estornudo. Pues a esto no es que, es que no tengo ninguna mínima duda, o sea, preferiría que la serie continúe, pero que acabe sin saber lo que es el One Piece y que se quede un poco a criterio propio, ¿no? Esto ya lo he comentado alguna vez y es que realmente yo creo que el One Piece es una cosa en concreto, la veremos, Luffy se reirá, todos alucinaremos, bla, 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 pero que sabremos lo que es. Pero no descarto esa posibilidad de que Oda quiera rompernos la mente y jugar un poco con nosotros, de que todo el rato está ahí el One Piece, los buiwaras lo están viendo, se ríen y todo, pero que salgan un poco como con Roger, ¿no? Que el One Piece está ahí, queda claro que existe el One Piece, pero todo el rato como esquivándolo, ¿vale? Evitando enseñarlo, ¿vale? Y de tal manera que cuando acabe la serie, cada uno tenga que intentar concluir qué cojones es el One Piece, ¿no? Y que salgan, pues, como conclusiones bonitas. Ya es una opción que no descarto. Para empezar, yo estoy casi seguro de que sabremos lo que es, pero no la descarto. Y con lo que me quedo con eso antes de que acabe mañana. ¿Un polvo de 8 con Nami o una mamá de 10 con Robin? Borja, Borja. ¿Tagerman o drogadictoman? ¿Pero qué cojones os pasa con el sexo con las drogas? Que este es un canal cristiano, no acabas. ¡Cristiano Ronaldo está bendiciendo este canal! Cristiano Ronaldo y Rolona Porro. Fer Povera hace la siguiente elección. Esta ya, eh, normal. ¿Poder revivir a Ace o a Odin? Bueno, no soy nada fan del tema de revivir, menos en One Piece, que para las pocas muertes que hay, solamente falta que encima nos revivan algunas de ellas, pues, no reviviría absolutamente a nadie. Ahora, claro, hay que elegir. Estás con la pistola aquí. Tienes que elegir, ¿revives a Ace o revives a Odin? Pues, reviviría seguramente a Ace. Porque ambas muertes creo que ya tienen que quedarse cerradas y dejarlas muertas y sin posibilidad de nada, ¿vale? Pero poniendo que haya que elegir entre que ahora Odin reviva y vea todo lo que hay, o que Ace reviva y vea todo lo que hay, realmente me quedo con Ace por el simple hecho de que pueda ver cumplir el sueño a su hermano, a Luffy, ¿vale? Y es verdad que Odin molaría mucho que estuviera vivo, pues, para que pudiera ver cómo se abran las fronteras, cómo Momonosuke se convierte en Shogun, cosas que realmente estaría muy bonito que Odin viera en vida. Sin embargo, tal vez siendo un poco más egoístas, prefiero que aquella persona que reviva esté más cercana a Luffy, ¿vale? Y Ace, cuando murió, dijo que lo único por lo que se arrepentía de dejar ya la vida era por no poder ver el sueño de Luffy cumpliéndose, el de ser el rey de los piratas. Entonces, para mí, que Ace pudiera ver ese sueño de Luffy cumpliéndose desde lo más alto del mundo, a mí me parecería muy bonito. Sin embargo, ya os digo, no reviviría, es que ni de coña, ninguno de los dos. O sea, suena un poco cabrón, pero es que los muertos están mejor. Jesús hace la siguiente pregunta. ¿Ser de la tripulación de Shiro Hige o de la de Roger? Elige una. Saludos, quinto. Sigue así. Muchísimas gracias, Jesús. Pues bueno, esta no me ha llevado mucho tiempo decidirla, porque, a ver, ambas tripulaciones están guapísimas, pero creo que hay una que, sin duda, seríamos todos mucho más felices en la de Shiro Hige. Seríamos muy felices, tendríamos un sentimiento de familia, un sentimiento de todo perfecto, pero ¿qué pasa? La tripulación de Shiro Hige tuvo un mal final, ¿vale? Tuvo un final muy forzado, en el sentido de que Shiro Hige murió, se vieron obligados a dividirse, pero luego a la vez tuvieron que pelear contra Kuro Hige en la batalla de la venganza, encima perdieron esa batalla. Ha tenido un final muy negro, a pesar de que realmente toda la aventura haya sido preciosa. Y sin embargo, en la tripulación de Roger, aunque su capitán también muriera, y porque, de hecho, estaba destinado a morir por cojones, porque estaba enfermo, aún así, él, dentro de esas posibilidades, eligió su manera de morir. Eligió morir a lo grande con un gran discurso que arrancaría toda la nueva era de piratería. Además, viajaron a Laugh Tale, tuvieron un millón de aventuras, o sea, que los de Shiro Hige también, pero los de Roger muchísimas más, porque llegaron a Laugh Tale, descubrieron lo que es el One Piece, todos se rieron al ver el One Piece. Creo que en la tripulación de Roger se hubiera sido más feliz contando inclusive el final que en la de Shiro Hige. Esta, mira, no es de One Piece, pero me apetece tocarlo un poquito, ¿vale? Y es la siguiente. Shingeki no Kyojin o Black Clover, salgo, es quinto. Son dos de los que, bueno, yo creo que mucha gente, pues, ya es conocedora de que ambos animes me gustan muchísimo. De hecho, Black Clover lo llegué a tocar en el manga y todo, Shingeki no, pero son súper diferentes. Por un lado, Shingeki no Kyojin es que son difíciles de comparar, ¿no? Porque Shingeki no Kyojin es algo mucho más enfocado a un seinen, básicamente, donde hay mucho más a lo de misterio. Toda la trama está girando en torno constantemente a misterios, revelaciones, plot twists, giros increíbles, paranas, fumadas mentales, mientras que Black Clover es más un clásico shonen de toda la vida, enfocado a la aventura, poderes, conseguir más poder, hay enemigos superiores cada vez más arriba y un poquito, pues, la estructura de cualquier shonen. A mí, sinceramente, Shingeki no Kyojin me está alucinando aún más en esta última temporada, pero creo recordar que la sensación que he vivido yo al ver Black Clover es más satisfactoria que la de ver Shingeki no Kyojin. A mí, sinceramente, siempre lo digo, para una trama súper seria y súper elaborada tengo One Piece. Todas las demás, que estén muy bien, también suman, me parece genial, pero para lo serio e importante ya está One Piece. Para lo demás prefiero disfrutarlo con epicidad, con animación, con sentimientos, y creo que eso Black Clover lo despierta más que Shingeki. Arma Ancestral Urano, Mankey, The Dragon o Bibi? Mankey, The Dragon. Me imagino a Dragon sin un brazo, o sea, en plan Mankey, The Dragon. A ver, entre estos dos preferiría que fuera Bibi. Lo que pasa es que creo que Bibi es Plutón y que Urano es Momonosuke. Entonces, se queda un poco extraño, pero bueno, yo creo que Bibi es un arma ancestral, y Monkey y The Dragon no, con lo que en ese caso considero que Urano me gustaría más que fuera Bibi. Ojo a esta de Jorge, que dice la siguiente. ¿Quién prefieres que aparezcan One-O-Tich o Sanks? Y es que lo peor de todo es que ninguna de las dos es descartable. O sea, puede aparecerte uno, puede aparecerte otro, puede aparecerte los dos, sin ningún problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ya bastante están teniendo los Mugiwaras. Con dos Yonkous, el CP0, se les aproxima el gobierno mundial. Meter a Tich sería una rotura demasiado fuerte de todos los esquemas. En el sentido de que, a ver, ¿a quién afectaría a Mal Tich? ¿A los Mugiwaras? Al gobierno, podría con los dos, Kurohige. Es difícil. Sin embargo, Sanks sería quien aportaría estabilidad a la situación actual. Es decir, te viene el gobierno mundial, están los dos Yonkous muertos o a medio morir, los Mugiwaras, los Bainas Rojas, Supernovas y compañía no pueden más, pues viene Sanks y una vez más, como en Marineford, coge y te trae esa estabilidad para poder permitir que los Mugiwaras o escapen, cosa que dudo que aceptara Luffy, que se pueda hacer el banquete tranquilamente porque el gobierno decida recoger cable y pirarse porque no quieren meterse en movidas con Sanks. Cualquier cosa, pero yo creo que en Wano, obviamente, a ver, pues que metan a Kurohige y que otra se las apañe para solucionar todo ese percal, pues sería brutal, lógicamente. Como si coge y te aparece Im, Elgorosei, Akainu, Kurohige y Sanks en Wano, pues sería aún más brutal, pero a ver cómo sales de esa. Entonces, dentro de lo que es la lógica de la serie y lo que más conveniente para el guión veo entre estos dos es que fuera Sanks. Y así de paso le vemos un poquito, coño. Y para terminar, me llaman Eric, hace esta última elección de Nagamasueles. ¿Que en Wano muera Kidd o que muera Lowe? Pues bueno, creo que hay un personaje que todavía tiene ciertas aspiraciones que cumplir que el otro no, por lo menos que conozcamos. Kidd es un personaje que es muy poco transparente, no muestra sentimientos, no muestra metas más allá de quiero la cabeza de Kaido. Sin embargo, una vez acabase Wano, a no ser que se proponga algo nuevo o pegue un cambio de chip, Kidd de momento no tiene aspiraciones, no tendría un papel que jugar después de Wano. Sin embargo, Trafalgar Lowe sí que quiere hacer algo a raíz de haber visto un Ponegly. Es que quiere descubrir la historia del mundo, quiere entender por qué los D tienen ese apellido y qué conlleva ese apellido. ¿Por qué todos los D están condenados a ese fatídico destino que dice el propio Trafalgar Lowe? Lowe todavía tiene cosas que cumplir con lo que lo dejaría con vida, mientras que mataría a Eustace Kidd, el cual, pues lo he dicho, una vez terminado Wano, Oda realmente, si quiere, puede matarlo porque en principio no va a aportar nada más. En principio. Seguramente algo haga, pero pasará a ser muy secundario, mientras que Lowe seguirá seguramente ahí al pie del cañón. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas, el cual espero que os haya gustado muchísimo. Os recuerdo que posiblemente ahora, o si no, si lo estáis viendo pronto, a las 9 de la noche estaré en directo leyendo el último capítulo del manga de la novela de Ace. Y poquito más. Como os he dicho al principio, no os lo he dicho, ha aparecido un mensaje que os ha invitado a ello. Ahora os lo digo yo. Me encantaría que os suscribierais Nakamas. Ya sabéis, el objetivo, no voy a ser repetitivo, no voy a ser pesado. Me encantaría que me apoyéis. Así que por favor, Nakamas, suscribíos si todavía no lo estáis. Y de paso, regálame un likecito al Tito Quinto si os ha gustado el vídeo. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!